Así es, estamos contentos porque nos gusta estar con ellas, son unas amigas de TVN y amigas de usted en su casa. Están iguales, hace 20 años. Yo le digo las glorias, pero si usted las ve en el teatro, les va a tener que empezar a decir, las viejas de mierda. ¡Cómo! ¿Cómo es posible? Esa es la obra de teatro que las tiene un tremendo éxito. Gloria Benavides. Muchas gracias por la invitación. A nuestra querida Gloria Muschmeyer también, que junto a la Gaby Hernández tienen esta obra que aborda las problemáticas, las historias de las mujeres de la tercera edad. Temas que hoy día, por otras circunstancias, por la contingencia, también están en la palestra. Y que les preguntamos a ustedes, ¿cómo los van a llevar a algo que me imagino que debe ser complicado de hacer, que es el humor? Llevar los problemas sociales al humor, Gloria. Mira, yo creo que la gente en este momento lo que más necesita es reír. Estamos en un momento difícil, muy difícil. Yo no me alejo de lo que es la actualidad. No puedo cerrar los ojos ante lo que está pasando. Fuerte, muy fuerte para nosotras. Pero tenemos que trabajar. Así como mucha gente que dice, bueno, sí, es verdad, todo lo que dicen es verdad, todas esas necesidades están. Nosotros las personas mayores necesitamos muchas cosas, pero necesitamos trabajar. Y somos muy afortunadas porque lo estamos haciendo. Y no podemos parar porque no solamente somos nosotros, es la gente que trabaja en el teatro, la gente que está detrás. Todos necesitamos el trabajo. Y somos afortunadas, te digo, porque a esta edad no es fácil que estés arriba de un escenario y que te den tanto cariño como nos dan cuando terminamos las viejas de mierda. Es la gente que separa, que da gracias. Fíjate que el otro día, el viernes, sábado y domingo, nosotros actuamos. Volvimos. Porque nos tocó el primer 18, que fue el primer día de que comenzó todo. Estábamos actuando. Y salimos y está el teatro lleno. Y salimos y no sabíamos cómo iba a salir, pero bien. No tuvimos problemas, gracias a Dios. Por esa zona no hay problema. Aunque es Bellavista, aunque es Malincrot, no hay problema. Se puede salir bien. Pero salimos y nos encontramos con esta realidad tremenda. Y, bueno, pasaron dos semanas que no trabajamos. El viernes pasado volvimos. Y fue tan emocionante porque no había mucha gente. Pero actuamos con tantas ganas para ese público que había ahí. Y que la gente al final, ¿sabes tú qué? Era, la gente lloraba, estaba de pie. Gracias, nos decían gracias. Y eso fue, pero, maravilloso para nosotras como actrices. ¿Verdad, Glorista? En tu caso, Gloria, porque es verdad lo que dice Gloria también. Y lo conversábamos con las invitadas que teníamos recién, que decían igual, hay que seguir trabajando. Aquí hay mucha gente detrás. O sea, todos necesitan la pega. Todos necesitan seguir rindiendo para llegar a fin de mes también. Por supuesto, nosotros pertenecemos a la clase trabajadora también. Oye, respecto a lo de vieja, fíjate que yo voy a cambiar de tono. Porque, mira, a mí no me gusta mucho que me traten de vieja. O de vieja desde la tercera edad, o de la cuarta edad, o de mierda. No me gusta. ¿Sabes por qué? Porque yo no me siento vieja. Yo ayer era joven. Te juro, ayer era joven. Pasa muy rápido la vida. Y mi vida es una continuidad, es una continuidad. Y ahora yo sigo con mi vida exactamente igual. Y, claro, con algunos problemas que la rodilla, qué sé yo. Pero internamente uno se siente igual, idéntica. Entonces estamos en una obra en que la cuestión de la edad es interesante en la medida que ellas hacen un recordero y patrón de lo que han sido sus vidas y su relación con su marido, con sus hijos, qué sé yo. Pero lo lindo que tiene es que no es una obra feminista en términos de... ¿Contingencia? No, contingente sí también. No, contingencia femenina me refiero al feminismo de hoy día. Militante, no. Ellas aparentemente no se dan cuenta. Pero en el desarrollo de la obra se van dando cuenta. En medida que se van contando las cosas, se van dando cuenta. Entonces tiene un arco que es muy interesante para la gente que todavía no se... A las mujeres que todavía no se han dado cuenta porque tiene un final increíble. Les puedo hacer una pregunta, respetando que no quieres que te digan vieja ni nada, estoy refiriéndome al concepto del personaje. ¿Cómo son estas viejas? Porque hay viejas ricas, hay viejas que lo pasan mejor, o todas las viejas son de mierda. Lo pregunto porque me da la impresión de que en Chile... ¿Cómo es buena transversalmente? O sea... Mira, lo que pasa es que yo tengo más conocimiento porque yo... Se ríen mucho de mí porque yo voy a todas las ventanitas a hacer mis trámites. Y entonces tomo eso, pero ¿por qué no lo haces por internet? No, porque a mí me gusta el contacto, saber lo que pago, tener mi papel firmado. Es una cosa de mi edad, de mi problemática. Y viajo mucho en metro. Entonces palpo mucho lo que pasa, qué es lo que pasa con la gente de nuestra edad. Tienes harta sensación térmica. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que tú sientes? Yo siento que somos maltratados. La gente mayor es maltratada, desgraciadamente, de palabra, de hecho. Somos maltratados. Y somos tan exquisitos. Y somos tan exquisitos las personas mayores. De verdad. Ah, tenemos nietos que nos aman, que nos adoran. Nosotros amamos mucho. Tenemos mucha capacidad de amar y tenemos mucha tolerancia, que no lo teníamos cuando éramos jóvenes. Entonces ahora tenemos esa, la tolerancia, la paciencia, que es exquisita. O sea, somos unas mujeres exquisitas. Y hay un punto, perdón, hay un punto que se ha conversado mucho esta semana. Y es que no hemos escuchado, no le hemos puesto atención a las demandas de la tercera edad, de los más viejos, de la gente con más experiencia. De ahí quizás, digo yo, el éxito también de los viejos de mierda, de las viejas de mierda, de sentirse reflejadas, de hablar el mismo idioma. En tu caso, Gloria, que me imagino que antes de cada función o posterior a cada función, o en la preparación de tu personaje, pudiste conversar con gente de la tercera edad, con gente vieja, aunque yo sé que no te gusta que te digan así, ¿te da esa impresión de que falta todavía que lo escuchemos? Bueno, es un problema social que tenemos en Chile, porque si viviéramos en Alemania estaríamos felices de estar viejos, porque nos mandarían a una casa preciosa donde vivían todos juntos y no nos preocuparíamos de nada más. Pero claro, en este país no hay asistencia social para la gente vieja, no existe la gente vieja, por eso que muchos viejos se ponen shorts y tratan de hacer ejercicio con los nietos y es un poco patético, porque mientras sea un viejo lo leen, es aceptado, pero si es un viejo viejo, no, una lata. Y es un problema social, efectivamente, no un problema psicológico, un problema social. Pero te lo cuentan, te lo han contado, te lo dicen la gente, la gente que te va a ver a la obra. No, la gente que nos va a ver a la obra no se va a quejar, se va a reír, y por supuesto que nos agradece la obra, porque la obra es muy divertida, han pasado un rato donde a lo mejor se han olvidado de sus problemas y no nos achacan a nosotras con eso, sino que nos, al revés, nos estimulan para que sigamos, te fijas. Y gente muy linda, como dice la Gloria, y gente muy cariñosa, y la obra para ellas, para ellos también, porque ya va a muchos hombres, ¿eh? Sí, alto. Te diría yo que es un paréntesis en este momento. Quiero hacerle una pregunta. Un viejo lo leen. Claro, quiero hacerle un par de preguntas técnicas. ¿Es creación colectiva? No, el guión lo escribió una persona que sabe mucho de guiones, que es Rodrigo Bastida. Ah, ya. Con la... Con la... Con la Maxi Magnef. Y ustedes le pueden ir metiendo cosas contingentes si ustedes quieren, o es... Porque no lo sé, yo de teatro sé un poco, entonces, claro, la obra es de Rodrigo Bastida, pero a veces con este tipo de obra uno le puede poner algo más o no se puede. Lo digo, lo pregunto, porque no sé. Nosotros estudiamos el guión, el libreto, durante un año, ¿no es cierto? ¿Sí, Gloria? Un año, imagínate, leyendo y ensayando y ensayando, y había mucho intercambio. Ah, ya. Pero de todas maneras, yo te diría que la base, el tronco, es el humor de Rodrigo Bastida, que es genial. Que yo le conozco, sí. Él es el mismo que escribió Los viejos de mierda. No, pero además escribió ¿Quién me escondió los zapatos negros? Exacto. Uno al diez, ¿cuánto me quiere? Padre, es extraordinario. Es extraordinario, es muy cómico y capta muy bien la psicología femenina y también, yo encuentro que es un poco brujo también, pero en fin, es divertido, es divertido. Y con él entonces, en la etapa de los ensayos, íbamos intercambiando, le íbamos sugiriendo algunas cosas. Se trabajó mucho en el guión, mucho. ¿Cuánto dura? Una hora, una hora. Gloria, y sin darse cuenta, esto también tiene harta relación con el estallido social, porque si viene una mirada desde el humor, también en el humor uno tiene una crítica, o empieza a reírse de la situación que a veces es súper complicada, pero que vive un grupo de la población. Claro, o sea, nosotros nos reímos de nuestras propias vidas. Pero como en este momento, no sé, creo que la gente necesita esto, un poco reflexionar positivamente de lo que nos está pasando. Y, ¿yo puedo hacer mi pedido? Por favor. Por favor, el que quiera. Sí, puedo hacer mi pedido. Haga los pedidos, las dos. Yo quisiera, para la gente de nuestra edad, que hubiera pasaje liberado en el transporte público, así como es en Estados Unidos. Yo sé que uno no tiene que mirar para afuera, pero, o sea, hay tanta gente que tiene pensiones tan chiquititas. Usted vivió afuera, así que tiene la experiencia también de haberlo visto. Sí, sería tan bueno para la gente mayor, que le cuesta tanto, tanto, tanto llegar a fin de mes con sus exiguas pensiones, que pudieran tener el transporte público, yo creo que, gratis. Hemos dado tanto, toda la gente mayor ha dado tanto a su familia, a la patria, a todo. ¿Qué cuesta liberarnos del pasaje? Lo mínimo. Estoy con usted 100%. En Europa, como tú bien decías, Gloria, los beneficios para las personas de la segunda edad, tercera edad, etcétera, son enormes. O sea, casi no se preocupan. Pero no nos vayamos tan lejos. En Argentina tienen grandes beneficios para la segunda y tercera edad. O sea, no hay que ir tan lejos para ver que ellos sí se han preocupado, con todos los problemas que pueda tener Argentina, no, con todos los problemas que pueda tener Argentina, igual tienen los viejos, los ancianos, etcétera, muchos beneficios por el hecho ya de cumplir la segunda edad. Oye, la Gloria decía que era un cambio social. En Argentina le dicen personas grandes. No lo tratan de viejos, los grandes. Y en Japón la gente mayor es venerada por su experiencia y es tratada prácticamente con alcumbra roja. Claro, hemos conversado de los problemas que tiene la gente de la tercera edad en nuestro país, pero es algo que yo creo que es súper transversal, no solamente desde políticas estatales, yo creo que también hay una autocrítica y yo creo que todo el estallido social nos ha permitido a nosotros también hacer un análisis de qué contribuimos nosotros para que distintos grupos de la población estén un poco mejor, no solamente económicamente en materia de salud, de educación y de vida, sino que también en la emoción. Y ahí yo creo que muchas veces la gente grande ha quedado relegada. O sea, no sé si te da la misión. Bueno, porque muchos dicen que los adultos mayores y los niños no salen a protestar o no mayoritariamente, entonces claro, son las demandas que menos se escuchan. Pero mira, yo me emocioné tanto el día de hacer esa marcha multitudinaria en Baquedano. Era tan impresionante, era la gente, estaba tan en paz. No había violencia, no había destrozo, nada. Toda la gente estaba, era como, te llegaba la emoción a través de la pantalla. Claro, yo no puedo salir a protestar porque no tengo la misma movilidad para arrancar. Ando con un par de zapatillas, por si acaso. Del guanaco, dices tú, por si. Claro, porque te puede llegar algo. Por si se activa el guanaco. Entonces, bueno, los jóvenes son los que llevan la palabra. Es que ese es el tema, que han salido los nietos, han salido los hijos, representando lo que pasa en nuestras familias. A sus padres, a sus abuelos. ¿Sabes qué? Me llamó la atención algo que dijeron al inicio de la conversa. Cuando lo pasamos mal, nos queremos reír. Sí. Y ustedes hicieron reír al país en momentos súper tristes. Como decía la canción del Happening, Gloria. Sí. Ríete cuando estemos tristes. Y te quería preguntar si tú ves la posibilidad en el ambiente del contexto actual de que nos podamos reír con la misma fuerza que en aquel momento, que también fue muy difícil para Chile. Mira, no es fácil, pero yo pensaba que la Teletón iba a ser ese milagro. Te juro, yo pensé que la Teletón iba a unir a todo el país, como siempre lo ha hecho. Yo lo encontraba necesario. Acabo de enterarme ahora que estábamos esperando en el camarín que se suspendió. Yo creo que el Ríe debería cantarse así como se canta Pateando Piedras, como que se canta la otra canción de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Debería cantarse el Ríe. Creo que haría mucho bien. Sería como una sanación. Todos estamos de acuerdo en lo que la gente está pidiendo, pero tenemos que seguir trabajando. Y es lo que estamos haciendo y por eso estamos hoy día aquí. Y hoy día nos lo han dicho todas las personas que han conversado con nosotros porque hemos estado también mucho en la calle. Y en tu caso, Gloria, ¿qué te parece lo que ha pasado durante estas últimas tres semanas? A mí me parece que es un fenómeno increíble. Yo diría que es una revolución en todo sentido. Me parece que no había pasado nunca en Chile. Por lo menos en el siglo pasado. Me parece que urge una respuesta a eso. O sea, no solamente que nos ríamos, sino que nos ríamos por qué. Porque hay alguna respuesta por parte de la clase política a arreglar esta situación. Porque si no hay esperanza, realmente, ¿cómo nos vamos a reírte? Eso. Y pensando en eso, Gloria, estamos ahí avisándole a la gente dónde puede conseguir sus entradas para disfrutar de las viejas de mierda. Gloria Muschmeyer, Gloria Benavides, Gaby Hernández. En www.sanginés.cl Sí, pero también en el teatro. Ahí mismo. Claro. A ti te gusta la ventanita. A mí, a la ventanita. Yo soy a la antigua. A mí, denme en la ventanita. Me cuesta encontrarlo en internet, pero hay una... Página web. Ticketek. Sí. En Ticketek también. Uno busca Teatro San Ginés o Viejas de Mierda y aparece todo. Han ido 50.000 personas a ver la obra. ¿Ah, mil? ¿50.000? Y la próxima semana vamos a cumplir 100 funciones. Ah. Hemos hecho ya 100 funciones. Es un éxito absoluto. Así que tengan confianza y vayan, porque realmente van a pasar un buen rato, van a hacer un paréntesis que está en su vida para que baje un poco la cosa y también van a entender un montón de cosas que a lo mejor no habían pensado. Un bálsamo también en esta semana. Muchas gracias a ambas, Gloria. Un lujo de tenerla aquí. Hay que que se nos olvidó decir que Magdalena Max Neff también participó en la creación del guión. Ah, que es lo aquí. Sí, la Magdalena. Mucho la queremos. Entonces, decirles que los estamos esperando, que somos unas viejas con un espíritu increíble. Y se ve así, lo vemos. O sea, tenemos todo el cariño y el amor por nuestro trabajo y ahí los estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que todo se solucione. Beso a ambas y nosotras nos vamos a ver.